Tras dos años de debate, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, con 79 votos a favor. Con esto, el abogado Oscar Taipe cree que se abre la posibilidad para que los ecuatorianos puedan conseguir los permisos de porte y tenencia de armas en el país. Yo considero que va a haber mayor agilidad y cumplimiento en la emisión de permisos de porte de armas o aquellas personas que quieran para tenencia de armas. Recuerde que existen las dos formas. Así también es importante que va a permitir esta ley un mayor control. El segundo debate de esta ley se realizó la tarde de este miércoles 14 de agosto, en el que el asambleísta Javier Jurado, ponente del informe y miembro de la Comisión de Seguridad, mencionó que para la lucha contra las armas ilegales se requiere una normativa que respalda las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Aproximadamente un millón doscientos mil armas ilegales circulan por las calles del país. La ley número 27, aprobada en mayoría, que soluciona problemas estructurales en materia de seguridad y es coayudante para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hagan un correcto control de las armas que hoy circulan en el país. Taipe coincide que con esta normativa, Ecuador formará parte de organismos internacionales en materia de control de sustancias químicas, biológicas, así como municiones y armas de todo tipo, tal como las menos letales y eléctricas. Dentro de esta normativa también va a constar el uso de las armas eléctricas, como el Tizer, que hemos observado a la policía en los Estados Unidos, que utilizan estas armas no letales, que se llaman Tizer o pistolas eléctricas. Las personas naturales podrán tener y portar armas de uso civil para defensa personal con los siguientes requisitos. Cumplir al menos 25 años de edad. Contar con el certificado psicológico forense de evaluación psiquiátrica y de análisis toxicológico emitido por un profesional de la red privada complementaria o por el Ministerio de Salud Pública. Certificado de destreza en el manejo y uso de arma emitido por el Ministerio de Defensa Nacional. Se excluye a los deportistas en esta disposición. No haber sido sentenciado con sentencia ejecutoriada, condenatoria por la comisión de un delito. No registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Y demás requisitos que establece el reglamento general de esta ley.